Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a Valheim, ¿vale? Ahí están todos nuestros portales, estaba Wilson aquí y ahora os leo los comentarios, ¿vale? Vamos a saludar. Saludos a Wilson González Ramos, ¿te has puesto a pensar que tu casa tendrá una zona con un montón de portales? Ja, 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 buen vídeo, crack. Mi casa, Wilson, es el Bifrost, ¿vale? ¿Sabes lo que es el Bifrost? Pues es el Bifrost, desde aquí puedes acceder a cualquier parte del mundo. Ja, 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 que crack. Saludos a Jorge, que me dice, en la nieve tenías frío con la capa de lobo porque estabas húmedo, ¿vale? Por eso pasábamos frío, porque al humedizarnos, pues, como que ni la capa de lobo puede con eso, tú. Y después me ha dicho, Mother mete muy fuerte cuando está volando, le das con el arco, no le quitas mucho y cuando baje le metes a Mele. Cuando baja al suelo le das a Mele. Y cuidado con sus ataques, cuando vuela te lanza unas púas de escarcha y utiliza el entorno para esconderte y que no te dé en el suelo como tuétano le das dos o tres golpes si puedes y corre llévate pociones de vida y suerte, saludos muchas gracias Jorge, vamos a ver vamos a ver como sale el combate saludos para Dylan Ventura buen vídeo máquina, eres el mejor gracias por el saludo máquina muchas gracias Dylan por tu apoyo muchas gracias a todos por vuestro grandísimo apoyo bienvenidos todos los nuevos suscriptores que se están suscribiendo al canal muchas gracias por vuestro grandísimo apoyo también que os esté gustando el contenido y vamos allá tengo plata aquí, vamos a tener que hacer más plata a ver si nos podemos hacer algo vamos a coger aquí carbón voy a pillar carbón mete carbón ahí al saco mete ahí carboncillo por ahí carboncillo por allá y vamos a meter plata que se vaya haciendo plata, a ver si podemos hacer algo de plata no sé si hacerme algún tipo de armadura el casco, el casco ostras, el casco es verdad vamos a hacer el casquito vamos a meter aquí más metal más plata más bien se vaya haciendo ahí vale a ver si tenemos suficientemente plata para hacernos algo vamos a guardar estas cositas dentro de casa tenemos aquí más más cosas como vamos de comida bueno ya me va a hacer falta filetacos de esos de de lox casco dracónico dos pieles me da me da no vamos a hacer el casco mismo venga por ir variando no nos da para mucho más así que que nos hacía falta la piel de lobo dos pieles de lobo lo que voy a tener que hacer va a ser un montón de flechas y no tengo plumas creo o muy poquitas plumas no tengo plumas gente voy a tener que ir a farmear plumas a las llanuras voy a tener que ir a farmear plumitas gente usar y casco dracónico venga elaborar así variamos deberíamos de hacernos también pechera de lobo y pantalones de lobo pero son 40 40 de plata nos hace falta equipate el casco y este lo podemos jubilar porque este ya nos protege armadura 20 y este armadura 18 y eso que este está mejorado tier 3 esto está sin mejorar vale más o menos tenemos una protección más o menos dos puntitos menos podríamos intentar enfrentarnos al bicharraco ¿no? lo intentamos los huevos los tengo la verdad esto por aquí plata sobrante por aquí y tenemos más plata por aquí es que tenemos un montón de plata tenemos dos huevos aquí y tengo uno que tengo que ir a buscarlo tengo que ir a buscar un huevo todavía lo tengo guardado en el baúl tengo aquí un montón de plata la plata suficiente como para hacernos la armadura completa de lobo el escudo de plata también lo podíamos hacer el escudo yo que sé un montón de cosas tenemos 15 ya pociones de vida tengo 6 vale no sé si ir a enfrentarme ya del tirón mirad lo que os digo intentarlo lo que pasa que las flechas de obsidiana hacen falta plumas imagino que sí todas las flechas hacen falta plumas flecha de plata flechas de plata estas tienen que meter perforante 52 y espíritu colmillo de draug hostias gente el arco este me puedo hacer tengo viscosidad tengo me hago el arco este cheto este es el arco cheto que me decís el mejor arco del juego hostias cuánta viscosidad tengo ahorro y me hago el arco ese cheto teníamos viscosidad por aquí 13 tío lo tengo tenemos para hacernos el arco gente pues ya me lo hago tenemos 20 ya tenemos los 20 mira ya está uno más de plata y ya está me voy a hacer el arco ostras me hago el arco del tirón ya que me decís que ese arco está roto no sé si lo han arreglado ahí está elaboras tenemos arco cheto se supone cuánto mete esto perforante 47 y este 48 hace más daño el mío está mejorado tier 3 también pero mete veneno hace daño de veneno hace daño de veneno a ver upgradear cuánto vale upgradear esto es barato 10 de plata bueno ostras gente tela venga hay que meter por aquí más carbón voy haciendo esto un huevo de plata vale eso por ahí ostras gente que guapo vale a ver vamos a guardar esto la plata el arco este lo jubilamos ya entonces sigue siendo mejor este de momento lo tenemos repetido porque me equivoco al fabricar sigue siendo mejor el otro pero este mete daño de veneno y vamos a ver plata mete carbón que pasa que se está haciendo se hace más rápido ahora los lingotes o que han metido parche tiene pinta tenemos tres de plata por ahí vamos a separarnos de aquí si no estoy seguido cogiendo carbón y materiales y vamos a hacer una expedición voy a coger flechas que flechas tenemos por aquí guardadas no sé si con flechas de estas para matar gaviotas serán más que suficientes para no gastarlas de nos llevamos de estas y de estas imagino que para matar gaviotas serán más que suficientes porque necesitamos plumas para hacer un montón de flechas de obsidiana así que vamos a las llanuras la llanura era llanuras conectado eh quietos quietos que me vienen no me puedo teletransportar ahora ojo espérate no me puedo teletransportar porque tenemos que guardar esto aquí ahí está vámonos 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 a casa vamos a dormir para que se haga de día vamos a hacer las flechas de obsidiana voy a ir a por el huevo y ahora el tema es que tengo que teletransportar los tres huevos allí tenemos que hacer el truquete tenemos que hacer el truco así que entonces ya casi lo hago desde allí pues total vamos a ver si podemos hacer alguna prenda de ropa más de estas de lobo flechas de obsidiana elaborar hace de 20 en 20 me hago todo lo que pueda vale 150 flechas será suficiente eso por ahí vamos a guardar estas plumas que nos sobraron nos sobraron 3 tampoco que nos sobrase ahí una barbaridad de todas maneras teníamos más por aquí nos da para hacer otras 40 flechas guardamos esta obsidiana y a dormir vale tengo que hacer el truquete para ir a por el huevo que me falta pero ya nos podemos llevar estos dos huevos en verdad como tengo que salir igualmente vale es una tontería traérmelos para allá total voy a coger estos dos huevos entonces este y este y este gente y ahora pues los tengo que tengo que salirme vale peña he hecho todo los tres huevos los he puesto en el cofre del otro servidor vale para ahora teletransportarnos a donde tenemos que invocar al dragón vale y luego tendré que salir otra vez ir a por los huevos pero bueno teníamos cositas por ahí venido ya que estoy vamos a guardar esto que teníamos en el baúl guardado pues aquí también una cabeza de dragón y cositas cristales esto venga por ahí un cachito de carne no sé hacerme ya cuánto tenemos el chichas tenemos un montón mermelada también nos debería dar para el combate y un lox que tenemos que ahorrarlo como si fuese eso no lo voy a usar hasta que lleguemos al boss porque es lo único que nos queda y la cabeza del lobo donde la estaba guardando aquí vale ahí estaríamos vale bueno vamos a ir hacia el boss vale hostias esperar no sé si hacerme gente el escudo de plata se hace aquí no se hace en esta de aquí no el escudo de plata 8 de plata solo que barato ¿no? hostias bloqueo poder de bloqueo 75 y este que tenemos ahora mismo poder de bloqueo 60 pues oño es barato me lo hago ahí un momento tíos para no ir con la mierdecilla esta venga hacemos el escudo elaborar ya jubilamos este vamos a guardar y nos vamos del tirón a ver ¿dónde estaba la chatarra toda aquí? mira toda la mierda que tengo si esto total para no usarlo venga guarda por ahí la resina esta aquí y vámonos tenemos pociones de vida no sé si llevan pociones de estamina también por aquí algo tengo de estas la fúrcula esta de momento no nos hace falta creo que la voy a dejar para el combate no nos hace falta eso es para buscar plata la llave esta de la cripta no nos hace falta tampoco martillo lo podemos dejar las flechas y ya vale así vamos ahí venga el lío no hay vuelta atrás tenemos pociones de frío por si las moscas también y ahora tenemos que ir aquí nieve 2 que es donde está el boss vamos hacia el boss y tengo que salir de la partida por los huevos vale tenemos que hacer el truquete de salir de la partida ir al otro servidor recoger las cosas vale y ahí está ya estamos aquí no tengo frío vale tenéis razón es cuando estás húmedo quita hombre todo fuera por favor hombre y ahora aquí pues tengo que salir vale lo que pasa es que si salgo voy a perder lo de la energía gente me cago en todo cierto bueno pero lo invoco voy a casa me curo y vuelvo cerrar sesión vale gente aquí estoy vale con los 3 huevos en el inventario vamos allá 1 y aquí que hay que poner altar de los sacrificios 2 y 3 ahí está loco mierda no te debería haberle dado voy a casa vale voy a casa a ver el boss tú está apareciendo pero vamos ahora voy a volver a casa en el teletransporte para recuperar yo esta mina evidentemente no voy a ser tan tonto ¿no? que se quede ahí y ahora venimos lo he invocado ¿eh? ahora que me venga aquí y me mete una toña ahí lo viene tú uff huye huye ahora 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 no te preocupes ostras me lo puedo llevar abajo y en vez de pegarme en la nieve pegarme en otro sitio ¿o qué? vale vamos a venir aquí no le he visto ni la cara tú no le he visto ni la cara vamos a a dormir a dormir a recuperar no sé si esperar hasta que se haga de día a ver puedo dormir así ya se hace de día día completito vamos a dormir casi 24 horas ahí para tener el bufo de 20 minutos ¿eh? de estamina eso es eso vamos sagrado y vámonos se está haciendo de día hay un huevo de bichos por ahí rondando me da igual día 89 y vamos al lío ¿vale? arco imagino ¿verdad? arco en mano y vamos allá me va a estar esperando aquí me va a meter una castaña que me va a quedar tibia a ver lo que mete 5, 6, 7 repon toda la salud ahí está ahí está tú Dios me cubro con esta casa me la vaya petando no aquí está el portal se ha posado hago mucho daño con el arco bueno le quita bastante las flechas de obsidiana a ver están los pequeñines también hago en todo joder están los tocapelotas claro los tocapelotas de turno tienen que venir ahí está se ha bajado allí si se buguea y ahora la mato le saco bastante con las flechas de obsidiana poca broma coño le quito un huevo a que se queda y buguea bueno he descubierto un truco ya se levanta ya ya viene ya viene que viene que viene a ver dispara loco es facilito ¿no? el dragón este ya se ha posado ya sube para arriba sube 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 venga venga tío si esto está tirado voy a ir hasta melee le saco más con las flechas que con cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo ¿habéis visto lo que le he quitado? una miseria no dios le he quitado un cuarto de vida peña no digo nada venga voz más cutre ¿no? vamos amiguete dispara tú puedes nada nada fácil nada gente pero que mierda de dragón es este que vuela un segundo y se posa ya vamos chardos eres malísimo gente pero que voz está caducado este voz lo malo es el el arco que se me se me casca vuelvo a casa lo reparo me quiero subir a la chepa loco ahí estoy ha echado a volar me he subido a su chepa ahí ahí vente para acá aquí está más plana la cosa aquí está mejor el tema venga vente aterriza vengan dragones me da igual el tema es pegar matar aquí todo dios golems y de todo me cago en todo bueno esto es lo que no podía haber pasado veis 500 millones de dragones ahora aquí dios ¿por qué he muerto gente? ¿por qué he muerto? ha dado con todas las carchas esa del tiro me ha bugueado algo eso ha sido falsísimo esa muerte ¿y ahora cómo hago yo tú para llegar a mi casa? ¿para coger allí las cosas sin morirme? what flipas a ver cómo cojo yo mis cosas ahora ahí voy a flipar buenísimo no tenemos ninguna poción no tenemos ninguna poción de frío aquí guardada ni nada así de casualidad tíos que va me llevo estas dos pociones de vida para recuperar mis cosas voy así a pelo sin armadura sin nada solo espero que no me des desintegrar sin armadura me van a desintegrar me ha desintegrado me ha desintegrado el dragón porque le ha salido del culo ¿sabes? y mi cuerpo ahora ahora tengo que subir y la mother va recuperando salud me va a dar adiós mi cuerpo mi cuerpo no sé ni cómo he recuperado vida ahí me voy me voy al portal ahora vuelvo ahora vuelvo a por ti jajaja what pero qué locura es esta chaval me ha matado el dragón de un hostia al final tío me voy a hacer más flechas dios tío ¿por qué no te equipas las cosas automáticamente desgraciado? menudo desgraciado que soy voy a reparar el arco y a flechazos madre mía madre mía gente vale locurón no me lo cargo en la madre esa voy a por ella eso que lo tenga clarinete 5-6 vamos a guardar mierda por aquí ya que estamos se ha juntado todo me pego abajo donde me estaba pegando me cueste más me cueste menos he subido para arriba por listo me ha venido el golem los dragones pero ha sido el dragón el que me ha matado el dragón el que me ha matado y va recuperando salud tíos eso es lo que no tenía que haber pasado me la voy a llevar más aquí a un sitio más descampadito porque si no que sitio de mierda te has puesto tú vente dispárame aquí a ver dispara que pasa aquí no me das aterriza no 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 que Toñas mete eso no aterriza ahora el desgraciado no quiere aterrizar el guarro voy a buscar un sitio donde pueda aterrizar por eso ahora mira ha aterrizado pero sube tío es que que sitio más asqueroso para pelear contra este tío que haces que poquito le quitas a melea y decir vosotros a melea hay que darle le quito una miseria dios abre boquetes que flipas el cabrón ha aterrizado ahí arriba tú cuota los pies ah mira aquí está la gente a flechazos eh 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 dios que se cabrea que me mata que chungo es gente esto poca broma encima es de noche voy a tener que ir a dormir que se haga de día se va volando bueno aquí mientras no me venga nada raro lobos me vienen lobos te muero que me ha matado un lobo ay peñita dios mío que locurón tíos mete un huevo si te he pillado con todo el con todo el ataque te desintegra el desgraciado no me la cargo gente lo vamos a tener que dejar para el próximo episodio no que se me alarga demasiado dios lo dejamos para el próximo vídeo dios es lo que hay si tengo que hacer 400 flechas y matar las flechas me lo cargo a flechas pero ahora es imposible me he dejado otra armadura allí aún por encima vale pues cómete esto venga recupera salud o algo haz algo compañera pues que madre mía dios no tengo pociones de salud ahora aquí están todas en el cuerpo ni pociones de frío aquí por si las moscas no tengo nada soy un desgraciado tengo esto las voy a meter y las voy a dejar haciéndose por si me pasa estas mierdas otra vez es que como me pille el dragón quiero ir a por mis cosas y no tengo armaduras no me voy a estar poniendo más armaduras ahí que a 2x3 cago en todo de verdad así voy a ir a pelo me da igual tú recuperas stamina que es lo que tienes que hacer para subir la montaña tío que asco de sitio porque tienes que estar saltando y consumes una de stamina al saltar que no es ni medio normal tíos que porquería no voy a recuperar mi cuerpo ahora ni vamos ni harto de vino y encima la moda recuperando esa luz ahí de gratis venga vámonos de aquí tú salta y tú mátate ahora ¿sabes? entra aquí vámonos jajaja ay dios mío lo intento gente me cago en todo es que la quiero matar ahora 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 me tiene ahí chinao pero claro ahora he gastado he gastado un montón de flechas se le ha llenado la vida y es un no parar voy a estar así seguido como me vuelvo a matar es que mete muchísimo mete muchísimo gente tira con todo mazo no sé si meterá más este mazo incluso contra ese boss fue a dios que locurón no puedo comer voy con una mierda de salud es que es lo que no debería con esa porquería de vida madre que la parió no me desintegras las carchas esa que te tira cuanta vida tienes desgraciada es que se le ha llenado un huevo de vida sabes es que destruye montañas tú la pava con eso poca broma es una mierda lo de la estamina tíos no no si me pilla con una ráfaga me mata otra vez aquí me va a destruir el portal y la vamos a liar nada gente hay que prepararse mejor tíos con cuatro millones de flechas están ahora los dragones aquí dando por culo y para abajo no bajas tío no bajas a un sitio más mejor tío que no deas tanto por culo es que lo suyo era arriba porque es que aquí te caes por las montañas te quedas sin estamina muy rápido etcétera etcétera dios pero déjame salir que me tienen cerrado me ha matado otra vez peña pero es que esto es increíble tío es imposible mirar la estamina llegar aquí solo tíos ahora hay un golem ahí creo la hemos liado gente básicamente no hay manera tíos no hay manera porque tengo una mierda de vida por culpa de estar comiendo estas mierdas para ir a por mi loot y voy a tener que esperar y se le va llenando la vida gente es imposible es imposible así voy a tener que hacerme otro tipo de comidas o algo macho hago en todo tío tengo es que tengo esto me faltaba el locks tío para tener 400 de vida ahí ahora no tengo plumas me estoy quedando sin flechas se le ha llenado la vida al boss lo voy a dejar por aquí me voy a preparar mejor gente fuera de cámara voy a ir a por 4 millones de flechas voy a hacer 500-600 flechas y a flechas me lo voy a cargar le hace mucho más daño que a melee es absurdo llevármelo a un sitio lejos de estos enemigos bajar abajo a ver si me sigue el desgraciado o algo vamos a dejar el episodio por aquí gente me tengo que preparar mejor flechas tengo que hacer muchas flechas y a flechazos me lo cargo o sea a flechazos es que me lo cepillo es lo que voy a hacer hacer 400 flechas 500 flechas y te lo cargas fácil además muy fácil porque está casi siempre en tierra tienes que estar pendiente cuando vuela te tira un par de mierdas de esas sabes intentas esquivarlo y a flechazos te lo cargas pero bueno ahí se me ha empezado a acumular todo la comida asquerosa esta que no se me va el efecto entonces tengo poca vida entonces te mete una ráfaga y te quita un montón y te mata vale no hay otra eso es así vale gente vamos a ir dejando este lamentable episodio por aquí vale ya sabéis si os está molando la serie no dejéis de apoyarlo con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido de Valheim y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego i give you my heart chau chau